Y finalmente llegamos al camino de las Grutas de la Estrella, veamos. Donde nos lleva este camino. Donde nos lleva el camino de las Grutas de la Estrella, veamos el camino de las Grutas de la Estrella, veamos. El mantenimiento a los caminos de México no es el mejor. Y llegamos. Y registro. Y registro.